DAF presenta sus nuevos XF, XG y XG+, unos modelos 2021 que se caracterizan sobre todo por ofrecer un 10% más de eficiencia en el consumo de combustible y por equipar nuevos elementos de seguridad activa y pasiva. El XF de nueva generación cuenta con un diseño de cabina totalmente nuevo con una ampliación de 160 mm en la parte delantera para ofrecer una mejor aerodinámica. Incluye una cabina 75 mm más baja que los XF Space Cap y Super Space Cap, presume de un parabrisas de mayor tamaño y una línea de cintura más baja. Su altura interior se sitúa entre 1.900 y 2.075 mm en función de la posición dentro del habitáculo. Los modelos XG y XG+, suponen la creación de un nuevo segmento de mercado de primera clase para DAF. Además de la ampliación de 160 mm de la parte delantera, ambos modelos cuentan con una longitud adicional de al menos 330 mm en la parte trasera de la cabina para ofrecer un espacio inigualable para trabajar, vivir y dormir. Sus cabinas son 125 mm más altas que la del XF 2021. El suelo semiplano ofrece la combinación óptima de fácil acceso con solo tres escalones y una excelente posición del asiento para ofrecer una visión mejorada. El XG ofrece una altura interior de 1.980 y 2.105 mm y gracias al alargamiento de la parte trasera también proporciona un amplio espacio interior. El XG Plus supera todos los camiones del mercado en lo que respecta al espacio del habitáculo. La altura del techo se ha aumentado todavía más hasta alcanzar los 2.220 mm. Vivamente, no se trata de la lengua.